hola mis amigos bendiciones para todos bienvenidos a mi canal el día de hoy vamos a cocinar un bistec aquí tenemos los bistec que vamos a usar tenemos dos bañitos o unos cuantos bistec ahora vamos a sazonar para cocinarlos ya aquí tenemos nuestro sazón y nuestro bistec lavados y aquí tenemos un poco de paprika ajo jengibre sazón licuado consomé de pollo orégano y pimienta mezclamos y sazonamos nuestra carne hacemos esto para mezclar el sazón por los dos lados ya teníamos nuestra carne sazonada por 10 minutos y ahora vamos a cocinar ya nuestra sartén está caliente vamos agregando vamos agregando vamos agregando y pico Aquí vemos como van nuestros rites, volteamos. Seguimos, ya nuestro bistec casi esta, ahora le vamos a poner estas rodajas de cebolla, ají verde, ají rojo y la vamos a dejar que se sube un poco. Así fue como quedó nuestro bistec, ya sabes amigo, si te gustó mi video, dale like, suscríbete, comenta y muchas gracias, bye, nos vemos en otra entrega.